1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Como quema el fuego el monte Como sopla el viento y quema Así quema las historias Ay, ay, ay de mi tierra Desde que tengo memoria Esta es mi cuna y mi sol Donde se crían mis hijos Donde me he criado yo Conte cuna de la magia De la sombra ni misterio Cuando chango me adentraba En los montes de otros tiempos Migo por el suelo Pajarito muela Te hablo del desmonte, huy huy que no vuelva ¿Qué será de los veranos? Sin el árbol, sin la sombra Cinco yuyos en la tarde, sin colores, sin aroma Ande aprende a llorar, los pájaros que se han ido Nadie sabe del sanchayo, que es un desaparecido La tierra me daba todo, le daba todo a la tierra Me he quedado sin inquietarle, mi esperanza y mi tristeza Vido por el suelo, pajarito vuela Te hablo del desmonte, huy huy que no vuelva